La temperatura, y bueno, lo más que hay que tener mucho cuidado, sobre todo las personas mayores y los niños, si hay más necesidad de que salgan a la calle y que no salgan, o que salgan bien abrigados, y que por el día de hoy y por el día de mañana tendremos más o menos este clima, quizá mejorando para el próximo viernes. Activo los albergues, el día de anoche ya tuvimos una muy buena cantidad, y también decirles que el día de ayer servicios públicos y protección civil se vieron muy atareados desde todo o después de mediodía que empezaron los vientos, porque muchos árboles se cayeron, y algunos de ellos sobre cables del alumbrado público y algunos sectores inclusive se vieron afectados. Entonces, la verdad que fue un trabajo intenso que tuvieron ayer por la tarde las direcciones de protección civil de servicios públicos, de donde va el retiro de esos árboles, cortar algunos que estaban ya amenazando con caerse. Pero bueno, yo lo único que le puedo recomendar a la población es que si no tiene que salir a la calle, que no salga, que se quede en su casita, y ya posteriormente cuando el tiempo mejore, sobre todo cuando la lluvia se calme, porque creo que es lo que más daño nos hace. ¿Sobre las zonas bajas se han monitoreado? ¿Mande? ¿Sobre las zonas bajas? Sí, toda protección civil han dado monitoreando, y sobre todo anduvieron el día de ayer con protección civil, con la misma policía que nos auxilió, buscando si había por ahí en algunos sectores gente que estuviera en la intemperia para llevarlos a la alberga. Gracias.